Y esto se está bueno Y en New Jersey, la nueva era, la infamosa, Lady Sonny y Alex Rivera En el famoso Scrappy, allá en New York Y como lo goza, publicidades, bilingo, y la organización, cinco de mayo Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no te dan, que los besos y carichas borrarás Hoy tu amor corriendo y tu cuerpo de mí se escapa Siento que por ti voy a llorar, hoy me pesas tu terrible soledad Que separa poco a poco mi amor, a no amarla A no amarla Y para que la gocen, los imparables hermanos flores Sonido majestuoso Y en Canaan New Jersey, Aldo Onarte, el famosísimo jefe Pedazos de papel hice por ti, pedazos Pedazos de papel me convertí, pedazos Pedazos de papel que no te dan, que los besos y carichas borrarás Hoy tu amor corriendo y tu cuerpo de mí se escapa Quisiera que mi llanto y mi dolor, hoy se fueran a no conocer amor Que cantado guarda ya mi corazón, pide esperanzas Para amarla Arturo Gaspar, sonido, Raider 49 El nombre es New Jersey Los Mirafiteros Los Mirafiteros Los Mirafiteros Los Mirafiteros Los Mirafiteros Gracias por ver el video.